Este es Silo de Ciri en la entrada al hundimiento de la avenida Colombia Este es el túnel de la avenida Colombia acá en Cali, Colombia a un lado del río Cali y nos volteamos hacia la derecha para ver el boulevard de la avenida Colombia Nos interesa hacer una toma sobre el río Cali como está en este mes de junio se ve un agua casi cristalina muy bonita se ve el agua tiene bastante agua nuestro río Cali este es Silo de Ciri en la habitación de la luz para el mundo entero y ahora vamos a grabarlo del norte hacia el sur allá también los indigentes metidos en el río o la orilla del río ahí viven, ahí consumen también alucinógenos este es Silo de Ciri fundación de la luz para el mundo entero en cómo van nuestros ríos informe hidrológico de cómo van nuestros ríos en la ciudad de Santiago de Cali este es el río Cali que tiene buen caudal de agua y sobre todo el color del agua hoy se encuentra casi transparente como lo pueden ustedes ver ahora aquí vamos a dar un poco a cámara para ver el espejo de agua el espejo porque de ahí nos estamos viendo desde la parte superior alcanzamos a observar la sombra de nosotros acá en este puente de la calle de la escopeta acá en la ciudad de Santiago de Cali calle de la escopeta en la ciudad de Santiago de Cali este es Silo de Ciri fundación nueva luz mi informe hidrológico de la fundación nueva luz en su canal de youtube río Cali en su canal de la escopeta